Hemos logrado coger la FW, después de mucho. Pero es una puta mierda el arma. Tiene muy poca... O sea, es que llevo 11 cargadores, porque mira. Ya está, fin. ¿Esto es un cargador? Sí. Ahí tengo un tanque, por si quieren marcarlo. Bueno, bueno. La gente, los semi-oreugas, no da cabida, ¿eh? No, no le ha gustado mucho. ¡Joder, macho! Es que no se tira granadas, ¿eh? No va a ver ni las granadas de este arma. Pero ¿por dónde están entrando los enemigos? No los veo. Ni los veo aproximarse, ni nada. Está cambiándose, está cambiándose, está cambiándose, está girando, está girando, está girando, está girando. Eh, son suministros enemigos. Es que tiene muy poco zoom. Por favor, que alguien se cargue esto. No es una mía jadena. Es que se va a tomar por culo cuando disparas, ¿eh? O sea, yo supongo que la automática estará que te cagas. Pero lo que es... Lo que es el rifle franco, puta mierda. A lo mejor ha costado hacer mal, no sé. Porque no sé si esto tiene patas para poner. Las lleva puestas, pero... Pero no funciona. Vale. Ah, vale. Que si aprietas el respirar, ¿sabes? El aguantar la respiración, pues tiembla menos. Pero vamos. Ya me están disparando. Ah, mira. Este de un tiro sí se ha muerto. Este de rías, coño. Eh, hay más. Dos tiros otra vez. Por tu zona, ¿eh? Otra. Sí. ¡Ay! Que lo tengo murseado. Y por la izquierda. Por abajo. Oh, no me creo en ese tiro. ¿Qué ha pasado? ¿Por abajo? ¿Por el río? Sí. He metido un tiro de esos random a través del arbusto para ver si los pillaba. Y pum. Cholazo. Puta mierda de arma. Puta mierda de arma, tío. Resumen mierda de arma. O sea, ¿han hecho algo bien esta actualización? Supongo que alguna cosa, ¿no? Un par de arma. Y aquí en... Aquí. Ah, coño. ¿Por qué hay un semiorurua? La le he picado en la chula y se la pila, oye. Estoy intentando darle la patica por debajo A ver si logro llegar al montículo ese Sin que me reviente Man, you are a fucking asshole You are a asshole What the fuck are you doing? Rush them Rush them Rush them Dos tiros pa' cargárselo me parece Man, you are a fucking asshole You have to rush them It's easy Me saca de aquí, que ruso Hola Hola ¿Dónde estoy? En los suministros Delante mío ¿Los ves? Muerto Me voy a poner esta mierda He quitado un opi ¿Por qué hay un tanquista Al lado de un tanque enemigo? ¿Le vas a robar el tanque o qué? Vale, veo gente de arriba Yo creo que con los prismáticos Tienes tú más zoom que yo Estoy probando el FW de Sniper Pero esto es una castaña como una casa, ¿sabes? Bien Bien Hola ¿Qué puedo pasar? Un tiro en la cabeza A mí le han puesto bunkers y todos los tíos ¿Y cómo se le... Que le han puesto el cual entero? ¿Qué es el día? Sí Anda Si, este tío Mi cuñado que es policía No vaya afuera Dos mil y pico Trabajado bien Uy, madre De luna a viernes Aquí hay gente, Laura No, de luna estaba No, de luna estaba No, de luna al día Seguirando Cinco, siete Mil pavos al mes Mi madre Está rejando La madre De la nave Ah, sí, lo veo Este arma, macho Cuando más necesita que le quede munición No le queda Hay un Sniper por ahí, sí Pero, estoy trabajando por el Ayuntamiento pero no eres funcionaria Soy interina Bueno, ni interina Simplemente interina Es que el tema de la educación Un plan de Un 350 que pagan las familias Uy No, no Es en función de lo que cobren los padres Entonces a mínima Pues máximo Se pagan 50 euros Con los mismos Con los mismos Pues la gente que cobra Está campeado el HQ de dentro Vamos Uy, me da No se quejan, no se quejan, eh Por esto La putada que la libre Ya termino un rato La putada son los Semin Vaya, vaya Si yo pensaba que a los inmigrantes le daban dos mil pavos al mes Y todo Eso no es verdad Ya me pesta rotisimo Pero el arma este Por lo menos en el Sniper es una mierda Ya no se Cuando la prueben asalto Como irá Pero en el Sniper es una mierda Tienes que estar respirando Para poder disparar Y tienes pocas balas Y con una no lo matas Voy a subirme en el avión Ah, soberana mierda ¿Qué actualización han hecho, tío? Es que 300 de combustible, tío Es casi un tanto Dios, qué buen tiro Le han pegado ese Es un buen tiro Lo ha caído de un bocazo Yo no sé Desde dónde te disparan A ver Es que hay que matado, tío Meten el PZ ese Laura, Laura Detrás, detrás, detrás Te digo ya entonces Mi resolución sobre esta arma Menuda puta mierda de arma Como Sniper ¿Eh, Laura? Era que estaba Escuchando Un audio de Que digo que el tío Estaba arriba, ¿no? No la has visto bajar Pues no Pues ha bajado ¿No? Porque te ha matado a ti Está, está, está abajo Pues a ver si se come la mina que le he puesto Me da un palo vestirme Para volverme No sé si estas conversaciones Para los vídeos No, no, sí Me parece genial Veo menos aquí Que un gato Escaiola Oye, te tuve Solo, ¿eh? ¿Solo, solo? ¿Como ayer? ¿Como a qué? Como ayer Me he quedado solo de huevos, ¿eh? Se acaban de comer La mina de la puerta Go in, go in, go in, go in, go in, go in Touchdown ¿Cree que si cojo el cuchillo de corta caspa Me lo pongo en la muela Con palanca Me la quito Por favor Sayonara Ay ¿Por qué me tiráis una granada, tío? Es que parecís tontos Si es que no creo ni que haya matado mucho Porque es que como la mierda Mira que he llevado ahí y todo Por favor, que paren en la arti ya, tío Es que he echado de rama, esa Como es el silenciar Hostia ¿Qué tengo aquí? ¡Calla, calla, calla! Ay, Dios mío La que he liado ¿Cómo voy? De 17-8 Si que no tiene manera limpia Y que no Que no Ahora no puedo ir Seguramente este arma en automática sea la hostia, eh Ya os lo digo Pero de snipers no O sea, yo no era comer niños Hostia, que estamos capturando batería entera también ¿Y por qué no se puede pasar por aquí? ¿Quién mierda hizo esto? Almería no es Andalucía Por mucho que te joda Almería está dentro de la Junta Andalucía Por lo tanto, somos Andalucía Pero vamos Porque Murcia no quería ni Albacete Entonces dijeron Yo qué sé, dáselo a estos Y tampoco nos querían que la Junta Por eso no nos dan una puta mierda de presupuesto Hostia Hostia Pero vamos a ver ¿Quién está bombardeando? Ah, vale Es el enemigo De hecho Votamos que no ¿Que no qué? Por eso Que no queríamos Muestra en este lado de la Junta Hostia Que ya hemos capturado el punto este Okidoki Sí, sí Me he ido Porque me he ido a hacerme la PCR Pero sí No te rías, cabrona Que ya es la cuarta vez Que me ha ido a Island Mucho Espérate Ah, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí El hijo de Putifat Está aquí Saca la cabestra Rush them Rush them Rush them Go them Joder No le has dado ni una cabron Si, si, si Le he dado ¿Por dónde te has matado? Le he dado dos ¿Te has matado él? Si Pues te he vengado La MP40 3D me cago Oh, le he metido Yo, qué buena tú Menudo tira coles arregados aquí Hijo puta este ¿De dónde salen, tío? ¿Dónde tienen el OP? Aquí había un OP, lo acabo de quitar Va Anda, este El sniper este Me voy a ir un poquito por la playa O sea, lo que pasa es que Bueno, precisa No la veo precisa Ni pa' Dios Otro morido No me caerá mi artillería No, me cago No lo sé Ah, me han pillado Muerto I put a bullet in the head Yo creo que si tú le disparas Por la parte de atrás de un camión Ese conductor está muerto Debería Sí, ve que llevan Sol de una placa Ahí o algo Ahí o algo Ah, ahí hay uno ¿Hola? Flippo, tío Con este juego A veces Cuatro muertos Pero por aquí Tienes que tener el OP Hostia, cinco Ah, el quinto me ha matado Tienes que tener el OP Sonido Vamos a ver Bien Sonido Bueno Gracias.